¡Suscríbete! 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 2500 va dicho Mira lo que tengo aquí Me encantan los chicos Altos, divertidos y espontáneos Y espontáneos Hay dos cosas que me gustan muchísimo de mi cuerpo Una, mis ojitos Y dos, mi bumper Y dos, mi bumper Hoy tengo cinco chicos para mí sola Qué pena no poder quedarme con todos Si tú eres un chico chulo Prepotente Y metrosexual No mires para acá Next Tú verás Verás Vamos allá Dale, dale Mi nombre es Antonio Me gusta el fútbol Y siempre he jugado de defensa Así que hoy vengo a vigilar tu delantera Me llamo Antonio Siempre he jugado de defensa Siempre he jugado Pero... Hoy vengo a vigilar tu delantera Mi nombre es Manuel Y me gustan las mujeres Con sexto sentido Pero si solo tienes cuatro Y estás muy buena También me vale ¿Por qué eso, loco? Pero si tienes cuatro Y estás muy buena Estar buena Vale por dos sentidos ¿Sabes? Entonces ya se enseña Me llamo Jorge Y el 30% de las mujeres Creen que es un gran amante Y el otro 70% Ya lo saben Me llamo Jorge El ego Como el ego Te subas más Hasta poder encamparar El 30% de los médicos de Massachusetts Recomiendan que salgan conmigo Pero el otro 70% no Me llamo Jaime Y tengo un gran don para las lenguas ¿Quieres que practiquemos Y te lo demuestre? Me llamo Carlos Y soy torero Espero que no me digas next Y me hagas una faena Olé 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 ¡Vámonos! Me gustaría que fuera morena Rubia Rubia con los ojos azules Rubia es la cara Rubia es la cara Es morrenita Es de pie Es certita O de rubia y morena es por experiencia ¿De qué estamos hablando? Mujeres Ah vale entonces si Entonces es rubia ¿Para el que estamos hablando? Mujeres ¿Para el que estamos hablando? Mujeres La mujer yo por lo menos lo comparo con un vaso de cristal Cuando se rompe otra pongo en su lugar Oh yeah Chaval Oh yeah Pero es que No os imagináis Esta serie por qué es tan Tan apetosa tío Pero ha sido muchísima gracia la vez Porque no entiendo nada De verdad Comentarios tan tan machistas Que vais a ver aquí O sea las mujeres Las ponen Cuando las mujeres van a por el hombre Las ponen como víctimas a ellas Y cuando los hombres van a por la mujer A la mujer la ponen como la presa O sea El primero en bajar del bus es Jaime Oh Oh A los retratos señores Que belleza Eh La foto de carnet De DNI Si no te afecta tío Vamos pa' ya Si no te afecta tío 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 Por cierto tiene buen culito El comentario de machote alfa Tiene un buen culito eh Por cierto tiene un buen culito Que si no me llevo a eso Me llevo a ti O el currículum Increíble Le da miedo a la serpiente Es un día publicidad Y relaciones públicas Es futbolero ojo Eres muy fiestero Todos los días Yo también ¿Y qué te gusta bailar? También ¿no? Me gusta de todo un poco Pero vamos sobre todo House comercial Pachangueo, reggaetón ¿Te gusta el reggaetón? Me gusta el reggaetón Soy, soy Y mi corazón Yo te doy La nueva Babuni Escucha Tú me dices Me dices que me quieres Y me amas Tú me dices Me dices que me quieres Y me amas Me dices que me quieres Y me amas Que como yo nadie te rosa En tu cama Pero porque tienes La marca en tu piel Que como yo nadie te rosa En tu cama Pero porque tienes La marca en tu piel ¿Qué quieres tocar? Ambas Ambas Ambas, qué? Pelotas No, por eso digo que las pelotas Eso es lo que vamos a tocar Así que Si, mi pasión ¿Qué quieres tocar? ¿Las pelotas? más que nada es feo no es es difícil, es raro de ver no es feo no todo el mundo no se parece a mi no es creído eh todo el mundo no se parece a mi tocaba muy bien el balón pero no lo pinchaba en mi equipo y por eso le he dicho next Jennifer sabes que cuando me has dicho next ha sido el único momento en el que me has tocado bien las pelotas ojo el currículo entrenado de furo infantil no soporta los tatuajes vete neno la carita que me llevas hola mi nombre es Manuel hola mi nombre es Manuel hola que tal estas muy bien como ve encantada yo soy Jennifer que lindos ojos tienes me han matado creen la mola a primera vista yo creo que si o tengo que volver a pasar antes de ti ay que linda yo si te quiero dar una vueltecita no puedo verte lanzar una vuelta si no tengo que comprobar no no yo también quiero entonces a mi me dio envidia a mi me dio una vueltecita no next si te imaginas tengo un regalito para darte antes me se olvide y quiero que me lo recuerdes al final vale por si pasa lo que pase tu me dices pues me debes un regalo y yo como pero me lo das así sea lo que sea sea lo que te digas seguro si si soy un caballero que forma de comprar el que se vaya contigo madre mía que échate peinate para el lado te voy a hacer unos cuantos tiros a la portería y tú me vas a tener que probar si va algo para tu equipo o no pero como tú eres hombre y me sacas ventaja ¿por qué le saca ventaja? si yo soy más buena que tú jugando al fútbol pronto se va a demostrar eso te voy a poner una camisa de fuerza y así me vas a tener que tapar los balones perdona que te meta la mano eh no, no pasa nada a mi me gusta tocar si me sube el pantalón un poquito si me sube el pantalón un poquito mira mira la cara de ese hombre hermano separado al nacer desde que he llegado hasta que me he ido he estado dando toques macho porque no hablaba no tú subas tú ella hablando y ella rajando y yo no hacía más que jugar al fútbol a ti eso es lo que te ha pasado que te han dado un balón y te has cegado no no totalmente ¿ha dicho mujer balón? ¿mujer balón? balón balón o balones o balones que acaba de conocer su primera cheta en un documental de conocimiento del medio y dice balón o balones lo primero en lo que te fijas es en una mujer lo primero que me he sido en la cheta lo primero que me he sido en la cheta ay cariño mira me encanta de verdad quiero que me regales tus ojos estoy matada vamos pero me apetece conocer a los demás chicos lo siento mucho pero next vale te quedas sin tu regalo yo me la piro bueno lo siento ojo pero que había dicho el antes pero me lo das así sea lo que sea sea lo que te diga seguro soy un caballero un chico muy majo tenía unos ojos preciosos pero lo he visto un poco metrosexual así que he pedido el cambio jennifer este era mi regalo para que te taparas la cara porque eres muy fea oh jiji manuel baila house le gusta el padre se consideró sinvergüenza bueno carlos esa es tu entrevista de trabajo como te considero yo me considero un sinvergüenza lo manuel yo quiero que me hagas varias demostraciones de como celebrarias tu gol y yo mientras te voy a tocar el pito hay yo mientras te voy a tocar el pito hay gooooool eso que un corazón una patata por favor un corazón corazón para ti te ha motivado o no te ha motivado mira lo que te hago mira lo que te hago me has dejado un poquito triste porque en ninguna te has quitado la camisa y no me has enseñado tus tabletitas de chocolate no hombre yo tengo que ver si es de verdad hay que tocar la mercancía antes de comprarlo hay que tocar la mercancía antes de comprarlo vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir buenas noches casa fantasma casa fantasma chicos hemos cambiado de iluminación pero vamos a seguir que hace simio no vamos a pinchar pero para suerte eso hombres de hoy en día son como más cohibidos no se que les pasa nos tienen miedo las mujeres y me toca que ir a mi activarlos a motivarlos frutas más falsas que este niño vale tetabri de zumito de melocotón marca hacinado del mercadona comprados hace dos minutos recién fresquito no si venga vamos ole tu juego yo voy a comer el banano que yo soy de los bananos de los creadores de ají fino ya llegamos 23 minutos aquí en la cita y entonces quería que me dijeras que si te querías quedar con los 23 euros o si querías quedarte conmigo y que tengo que tuviéramos otra cita pues te voy a decir la verdad 23 euros son 23 euros le pago una rondita a mis amigos o algo pero la verdad que para pagar que se la pagan ellos no no entonces vamos a brindar por esto vale por nosotros así por lo que llevo por mi casa como mejor esta bien he hecho el uno para el otro si porque soy dos cocos en todas reglas anda iros a perrear por ahí NET Dice el otro anda iros a perrear por ahí ni se ha bajado del autoboard bring out aaaaaaah pues nada chicos esperamos que os haya gustado esta primera parte vale yo creo que ha estado entretenida déjame el cabezo me gustaría que llegáramos a 2000 como en plan la 1500 2000 inquietudes online me encantaría llegar para hacer más capítulos vale y nada esperamos que os haya gustado tenéis el canal de siempre en la descripción no os suscribáis vale porque no merece una pena no es una mierda pero bueno nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 ¡Suscríbete al canal!